El Gobierno de la Junta de Vecinos ¿Cómo van caminando las expectativas que se tienen dentro de las posibilidades que tiene el Gobierno? Nosotros estuvimos aquí hace algunos mes y medio, dos meses, nos llevamos un listado, lo circulamos entre los diferentes funcionarios que le tocaban esas requisiciones y hoy venimos a pasar balance. Ya dentro de eso hay muchas cosas que podemos enunciar. Por ejemplo, el Club La Huella de Siglo se aprobó ya el techado y está en fase de hacer presupuesto y licitación. Lo mismo que está pasando con la cancha de aquí del Caliche, de Baquebola, al lado del Zoológico. Ya se está otra vez asumiendo la obra para avanzar. Es lo mismo que ha pasado con Promipime y Porfirio Peralta, su director, que está aquí. Que se han hecho una serie de reuniones para entrega de préstamos siempre y cuando cumplan con las solicitudes. Y se están haciendo más todavía. Tuvimos una reunión personal con el Ministro de Obras Públicas y ya en los ríos y en otros lugares como Pantoja se están haciendo los levantamientos de aceras con tenes y calles. Y en ese sentido general vamos avanzando y le estamos dando la cara y le estamos dando respuesta y caminando junto a ellos. ¿Dónde estamos? En el lugar más emblemático de Cristo Rey y quizá de la ciudad de Santo Domingo como obra. Que es toda esta cañada que se va a construir como un gran paseo, como un gran parque para toda la población de Cristo Rey, de la Agustina, de la Agustinita, de la Loma El Chivo, de la Fe, para que se vengan a recrear. Aquí, por ejemplo, solicitaron un espacio para las artes, que fue Tony, el del Club de Arte de aquí. Y se aprobó por parte de la casa. Entonces esas son cosas que venimos a socializar, a seguir oyendo y a buscar cómo resolver. Gracias por ver el video.